Correos ha emitido un matasellos especial conmemorativo dedicado a la cooperativa Unión de Viticultores de Chiclana con motivo del 65 aniversario del cooperativismo vitivinícola moderno en Chiclana. El pasado día 12 de noviembre, Correos instaló una oficina temporal en la Casa de la Cultura de la localidad donde se pudieron matasellar cartas, tarjetas y documentos postales. La actividad se marcó en el 31º ciclo cultural de exposiciones de la Asociación Filatélica OVA, en el que se han podido disfrutar de un total de 24 colecciones, tanto locales como provinciales y regionales, dedicadas a la citada cooperativa. Son diversos los matasellos emitidos para Chiclana, como los turísticos dedicados a la playa de la Barrosa o a la iglesia de San Sebastián, o el que conmemora de forma conjunta el Bicentenario del Nacimiento de Flores Nightingale, la precursora de la enfermería moderna y el 30º aniversario del Centro de Salud Padre Salado. Próximamente está prevista la emisión de un matasellos dedicado a la Escuela de Tauromaquia Chiclanera.